Para que cantemos, una emoción, su cumpleaños, vamos a decirle con amor que la felicitamos y que nos sigan cumpliendo muchos más y que la diré, la vida, la vida, la vida, la vida. Niñas, niñas, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. ¡Feliz Derecho! Bendición de Papá Bendición de Mamá Bendición de Papá La celebración de cumpleaños en Naples. No podía faltar. ¡Ay, qué divina! ¡Thank you!